Estamos haciendo un recambio de los artefactos de alumbrado, todo lo que es el puente, se cambian los artefactos y todo lo que es la instalación en sí, ¿no es cierto? Se ha migrado a un sistema que es aéreo, con cable de aluminio, por las reiteradas veces que tenemos que venir reparar por vandalismo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se dejó el cobre y se ha optado por usar aluminio. Bueno, lo que es el artefacto LED, digamos, son 10 y bueno, después todavía no sabemos bien la cantidad, pero se van a colocar también reflectores LED en lo que es las columnas, en la parte baja de las columnas del puente también se van a colocar. Y nada más que bueno, ahora se va, al ser LED la luz no es más amarilla, va a ser la luz blanca, digamos, más blanca la luz nada más, pero bueno, sería la idea que quede como antes, digamos. ¿Cuánto tiempo va a llevar este trabajo que ustedes han comenzado esta semana? Sí, sí. Bueno, si el tiempo y la lluvia nos deja, esta semana tendría que estar terminado, pero bueno, no habría una fecha específica hasta no saber, digamos, con qué nos podemos encontrar, ¿no es cierto? Hay cosas que hay que repárselas, todavía no las hemos revisado, así que bueno, quedo sujeto a eso. Ustedes han estado colocando ya las luces, reflectores, ¿faltan algunos reflectores también? Sí, han faltado reflectores, tramos de caño, tramos de cable, y bueno, yo creo que la situación del país, no es algo que sea acá del pueblo ni de la provincia, así que bueno, por eso se decidió usar aluminio y colocarlo, digamos, fuera del alcance del común de la gente. O sea, en lo que es el río, los alumbrados, las costaneras, sí, y todo lo que es las columnas de alumbrado, siempre están golpeadas con rifle, con gomero, con lo que sea, reflectores que estén bajo, bueno, es lo común de siempre, digamos, no hay, no se lo cuida, digamos, y bueno, se repara, y hay veces que no se da abasto con la reparación, tenemos un sistema alumbrado que es bastante grande y cada vez está en más crecimiento por la expansión del pueblo, entonces bueno, por ahí se complica, hay otro tipo de tareas que son de más urgencia, entonces se complica el hecho de tener que reparar lo que ya está, más ir instalando lo nuevo, también se complica. Es lamentable lo que me estás comentando, ¿no?, porque en una ciudad es donde tenemos que cuidarla, que siga creciendo, que se vea cada vez más linda, estamos en una época del año que vienen muchos turistas a Villa del Rosario, y qué mejor la costanera que esté iluminada. Tal cual, tal cual, bueno, los invitamos a que se sumen a esto, si ven algo raro, que hagan la denuncia, que informen, porque bueno, si no la cuidamos nosotros, no hay quien lo venga a cuidar, digamos. ¿Cuánto personal es el que está en estos momentos trabajando en el puente? Somos tres operarios trabajando en el puente.